Continuando con la explicación del chico desmate de segundo año de bachillerato mi asistente vamos a explicar el numeral 6 que tiene que ver con el 1.6 practica lo aprendido de la unidad 2 si no me equivoco mi asistente y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita pero antes de explicar lo que es esta temática mi asistente se nos fue la piscucha como decía mi abuelito se nos olvidó la frase de mi abuelito que te parece si decimos la frase de este video y la frase es la siguiente para el abatido cada día acarrea dificultades para el de corazón feliz la vida es un banquete continuo y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente vamos a explicar lo que es este problema y lo vamos a hacer de la siguiente manera ahora cual es la distancia ojo ojo lo que está diciendo acá cual es la distancia ajá entre el punto x sub 1 y y sub 1 y el origen 0,0 ahora si los chicos se acuerdan nosotros aprendimos que esa distancia nosotros lo vamos a obtener de la siguiente manera a que nosotros digamos lo siguiente este es igual como nos dice cual es la distancia entre el punto p y el origen que sería 0,0 entonces decimos nosotros la distancia del punto p ahí lo tenemos y el origen que nosotros lo vamos a identificar con la letra o mayúscula que es el origen ahora y esto a que va a ser igual a que nosotros digamos la raíz cuadrada de y los chicos se darán cuenta lo siguiente si se acuerdan nosotros aprendimos la siguiente fórmula que es paréntesis x sub 1 menos x sub 2 cerramos paréntesis al cuadrado más volvemos a abrir paréntesis y sub 1 menos y sub 2 cerramos paréntesis al cuadrado ahora un dato muy interesante en este caso en el punto p tenemos x sub 1 y sub 1 x sub 1 y sub 1 mientras que acá en el origen tenemos 0,0 entonces si aquí tenemos x sub 1 y sub 1 entonces aquí vamos a colocar x sub 2 y y sub 2 que te parecen y lo sustituimos en la expresión o sea esa distancia va a ser igual a que nosotros digamos a la raíz cuadrada de abrimos paréntesis quien es x sub 1 aquí lo tenemos que sería x sub 1 menos x sub 2 que en este caso es 0 cerramos al cuadrado más abrimos paréntesis de nuevo y decimos acá y sub 1 quien es y sub 1 es en este caso aquí lo tenemos me estoy refiriendo a este que sería y sub 1 menos y y sub 2 que aquí es 0 cerramos paréntesis al cuadrado ahora y esto que es igual a que nosotros digamos lo siguiente raíz cuadrada de y decir x sub 1 menos 0 bueno eso va a ser igual a que a que nosotros digamos x sub 1 y me va a quedar aquí que al cuadrado ahí lo tenemos más y es 1 menos 0 bueno es como que nosotros dijéramos y es 1 que al cuadrado ahí lo tenemos verdad mi asistente ahí lo tenemos y prácticamente chicos y chicas esa distancia nos va a quedar de esta forma o sea que este sería la respuesta del numeral 6 ahora pero este mi asistente que mucho molesta verdad que el que me ayuda con al a que no me vaya a salir de la pantalla él me va indicando si me voy a salir del guacal como decía mi abuelito y me dice puedo demostrar esta expresión para que me dé esta expresión que tenemos acá claro por supuesto mi asistente es como que nosotros dijéramos así bueno el cuadrado de este binomio que sería como es una resta bueno decimos el cuadrado del primer término menos de regla el duplo por el primer término por el segundo término que es 0 más el cuadrado del segundo término y prácticamente aquí me va a quedar menos 2 por x1 por 0 bueno aquí podemos eliminar y me va a quedar entonces acá más 0 al cuadrado es 0 y esto es lo mismo decir x1 al cuadrado ahí lo tenemos ahí lo tenemos y este es el que tenemos acá mi asistente bueno es lo mismo podemos hacer acá x1 menos 0 cerramos al cuadrado esto es igual el cuadrado del primer término que es y1 como es menos menos de regla el duplo por el primer término por el segundo que es 0 más el cuadrado del segundo que es 0 bueno y aquí me va a quedar bueno como al efectuar esta multiplicación ya ustedes ya saben que nos va a dar 0 entonces podemos tacharlo y aquí me va a quedar más 0 al cuadrado es 0 y esto es igual a que nosotros digamos lo que tenemos acá ahí lo tenemos y de esa forma nosotros lo estamos demostrando aplicando lo que es el cuadrado de este binomio lo mismo que acá ahí lo tenemos así que no hay que perder de vista que la respuesta sería esta la que tenemos acá esta sería la distancia entre el punto p que tenemos acá y el origen siempre y cuando sea en este caso o el origen o sea esta coordenada que tenemos acá el origen del plano cartesiano bueno si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal youtube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao